¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este rescate en el cual rescatan a este de Tomaso Pantera luego de más de 40 años abandonado dentro de un garaje y bueno, como sabemos los expertos cazadores de Haggerty comparten un hallazgo de los cuales nos encuentran cada día y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Alejandro de Tomaso tuvo un sueño con cuatro ruedas y supo transformarlo en un automóvil real y bueno, lo hizo un coche deportivo, se llamó Pantera y lo lanzó a la jungla del mercado bueno, aquello sucedió en el año 1971 pero como también suele suceder los vericuetos de la automoción el mundo y sus circunstancias se volvieron en contra suya y bueno la dura competencia contra marcas como otras italianas como Lamborghini y Ferrari primero y la crisis del petróleo no mucho después dejaron pronto a de Tomaso sin el auspicio de la marca automotriz la crisis multinacional norteamericana Ford debiendo mantener la comercialización y los desarrollos el Pantera en solitario hasta finales de la década de los 1080 y bueno una tarea titánica que hizo de este coche la rara y apreciada reliquia automotriz que es hoy en día una evocación de los recientes años donde pisar a fondo y exprimir potentes bloques que no estaba, digámoslo así, bien visto y bueno ahora uno de estos felinos supervivientes se afloró recientemente en un recóndito viejo garaje de Estados Unidos donde permaneció sumido en un letrago que duró tan solo 45 años y bueno, los expertos cazadores de un canal llamado Haggarty relatan el hallazgo en el último video en su canal de YouTube cuyo enlace se encuentra aquí y bueno según relata el mismísimo video este Pantera protagonista de este bar se fabricó en el año 1972 y formaba parte de una modesta colección de coches deportivos europeos que pasó de un padre a hijo y bueno de un par de manos a otro y como suele suceder en esta clase de historias en los Estados Unidos este automóvil este coche pasó más de cuatro décadas almacenado en un cobertizo de la finca familiar sin que nadie lo tocara y bueno cuatro décadas encajonado entre trastos y dos Zambi Tiger con igual vida acumularon polvo sobre su carrocería color azul cuyo tono muestra una buena salud pese a poseer tanta suciedad y bueno como tanto puede decirse de la sección interior y de su profulsor marca Cleveland tipo V8 de 351 pulgadas cúbicas un profulsor legendario que Ford aportó en aquel día como corazón de este coche que sigue y que continúa donde debe estar va en el vano posterior y bueno mirando el Pantera por la parte de abajo no existe óxido en la chapa lo cual ya es ya es más media victoria de cara a una posterior restauración y bueno eso sí el debe el debe en el apartado mecánico será notablemente más cuantioso porque estos cazadores sí tendrán que reponer varios metros de tubo y conductores goma desintegrada por el tiempo y necesaria para los circuitos de frenos así como para la gasolina y la refrigeración y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao